oh si mamá bajaba yudese y si mamá bajaba yudese levante su mano levante su mano levante su mano diga Dios Dios dame Espíritu Santo Dios dame Espíritu Santo dame Espíritu Santo llena mi vida de tu Espíritu Santo adórelo, adórelo, adórelo hermano ora allá atrás ora allá atrás porque Dios puede bautizar a alguien aquí ahora con Espíritu Santo oh Dios puede ahora tomar a alguien aquí no se ponga espectador a ver que va a pasar póngase a orar, dígale Jesús creo que hoy también bautizas con Espíritu Santo ayude a orar hermano ayude a creer que esta gente también puede recibir el Espíritu Santo como lo recibimos nosotros amén 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 Adore a Dios, 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 adore a Adorado, adorado, adorado. Y su gloria tocaré. Adórelo, adorado. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Bautiza, Señor, bautiza, Señor, bautiza, Señor. Mis manos levantaré. Bautiza con tu Espíritu Santo, Jesús. Bautiza con tu Espíritu Santo. Y su gloria tocaré. Bautiza con tu Espíritu Santo. Llénalo de tu Espíritu Santo. Llénalo de tu Espíritu Santo. Llénalo de tu Espíritu Santo. Por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Su gloria sobre mí. Sanando heridas. Levantando al caído. Su gloria. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Venir con tu Spirit. Todo el Espíritu Santo es tuya. La gloria está aquí. Reclámalo en fe. Reclámalo en fe. Reclámalo en fe. Hay masar cayendo aquí. Aleluya, 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 Aleluya Es tan fuerte sobre mí Aleluya, Aleluya, Aleluya Con tu voz y su amor Mis manos levantaré Aleluya, Aleluya Y su gloria tocaré Oh, Señor Algo está cayendo aquí Aleluya, Aleluya Es tan fuerte sobre mí Aleluya, Aleluya, Aleluya Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Está cayendo Oh, Su gloria sobre mí Oh, Aleluya, 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 Aleluya Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está aquí Está cayendo Como el Señor Su gloria es sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está cayendo Adorado, misericordia, 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 misericordia Su gloria es sobre mí Misericordia, misericordia, misericordia Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí En el nombre de Jesús reprendo En el nombre de Jesús reprendo Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Su gloria está aquí 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 Su gloria está aqui Su gloria está aquí Cel Quality